Me quedé con mi look de gimnasia y la doctora Gabriela Martínez vino elegantísima como siempre, como le coincide a ella el día de deporte, vamos a pedirle como está re fit, que venga también ya después con su atuendo deportivo y hace con nosotros la gimnasia, se nota que ella se ejercita también. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo estás? Súper bien, encima mi nutricionista y mi entrenador. Ah, coinciden. Sí, era mi entrenador, ahora se mudó demasiado lejos de mi casa y me cuesta... Pero vale la pena seguirla. ¿Sí? Sí. ¿Te entrena ya vos? No, no, a mí no me entrena, pero me entrenaba también antes. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hablar de Botox, Botox le dicen a algunos, bueno, con relación a que es muy, pero muy efectivo, útil, pero hay que saber aplicar y dejarse en manos de buenas profesionales. Bueno, te cuento, Sani, buen día a la audiencia también, que no le saludé todavía. El Botox realmente es una marca genérica ya, ¿verdad? Es toxina botulínica que existe en varias marcas que están registradas. El Botox es la primera que fue registrada. Esto es un producto biológico, no es sintético, no es químico. Proviene de una bacteria que se llama Clostridium botulinum y lo que produce es la relajación temporal de los músculos estriados, que son los que dan las arrugas de expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de esto? Existen ciertas zonas donde se aplican. Generalmente es el tercio superior del rostro, el entrecejo, la frente, las arrugas de expresión. En ocasiones también las arrugas de la nariz, ¿viste? Esas personas que se ríen y hacen así, entonces también se puede aplicar ahí. Y en ciertas ocasiones para levantar la punta de la nariz, podemos dar un puntito acá. También puede ayudar para... Para levantar las comisuras de la boca, también le damos un puntito acá. O sea, depende de cada persona, lo importante es estudiarla a cada persona. ¿Cómo sabemos en qué arrugas a poner? Existen arrugas de expresión, que son las dinámicas y existen las estáticas. ¿Cuáles son las estáticas? Las estáticas son cuando vos te miras a un espejo y ves todas las rayitas en las mejillas, los surcos... Bueno, eso... Y de ninguna presión, ya ves las arrugas. Ya ves las arrugas, esas no se tratan con Botox, se tratan con otro tipo de procedimientos. Y las arrugas que uno hace al enojarse, al pronunciar el sueño, al reírse, son esas las que se tratan. Bueno, una cosa interesante es que esto se realiza en una sola sesión. Se hace un retoque a los 15 días, el efecto empieza más o menos a los 4 días. Cuando uno ya se va aplicando varias veces, el efecto uno ya observa al día siguiente. El efecto máximo se ve a los 15 días y tiene una duración de ese efecto máximo hasta los 3 meses. Y después se va soltando, da poquitito, hasta que a los 5 o 6 meses pierda totalmente su efecto. Una pregunta muy frecuente de las mujeres es... Me preguntan, doctora, ¿y después que pase el efecto, me quedo más arrugada o se me cae la cara? No. Cada vez que vos te apliques la toxina botulínica, tus músculos se quedan más débiles. Entonces, tus arrugas que ya estaban marcadas o que no tenías, no se marcan o se quedan más ligeras. O sea, no están tan profundas. Entonces, existen también, obviamente, efectos colaterales, efectos adversos, si uno se aplica con personas que no son adiestradas en la técnica, que pueden ser asimetrías, párpado caído, de repente estrabismo. Mi marido es oftalmólogo. Estrabismo también. Sí. Entonces, uno tiene que atender y ver con un profesional que haga la técnica y que haga bien la técnica. Doctora, en el caso, por ejemplo, de esas señoras que de repente aparecen con una ceja que está ya arriba, casi cerca ya del cabello, un lado más alto que el otro, ese tipo de cosas... Realmente, en las personas de cierta edad, 60 para arriba, es un poco más difícil encontrar un efecto natural. Entonces, uno tiene que usar menores dosis para que no pase eso, porque si no, se queda la ceja, esa levantada acá en el centro. Y son cosas totalmente antinaturales. Como te estaba diciendo antes de pensar, antes se usaba eso de que la persona se quedaba totalmente dura. Ahora, nosotros lo que buscamos es personas que luzcan saludables, naturales... Naturales, que no se note que te pusiste. Que te dicen, ay, estás tan linda, pero no saben qué te hiciste. Bueno, eso es lo que uno tiene que buscar con una dermatóloga que esté entrenada, obviamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Mujeres, obviamente, embarazadas, lactancia y algunos problemas neurológicos que ya sean sistémicos. Eso no podemos aplicar la toxina. Y es un tratamiento rápido, toma unos 10, 15 minutos, se hace la marcación, se ve la estructura muscular de cada mujer o de cada hombre. Hay muchísimos hombres que se aplican. ¿Ah, sí? Sí, hay muchísimos hombres que se aplican. ¿Y desde qué edad se recomienda, doctor? A partir de los 30. De los 30. A partir de los 30 años, antes no, hay locura de chicas jovencitas o hasta de niñas que se aplican, pero no. No, no está indicado. A partir de los 30 años y es una forma de prevenir la aparición de las arrudas y de tratar las arrudas que ya están presentes. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de si se aplicó mal, hay que esperar que se vaya nomás, ¿verdad? Así mismo. De repente, si hay asimetrías, sí, nosotros podemos corregir. Por ejemplo, se quedó la cola de la ceja levantada, podemos dar un puntito en ciertas zonas para bajar. Hay asimetrías que se pueden corregir, pero cuando ya son párpados caídos o estrabismos o cosas ya más marcadas, hay que esperar que pase. Entonces, lastimosamente hay que esperar que pase. Bueno, y esto se descubrió por fortuna, ¿verdad? No, realmente. Por una cosa fortuita fue, ¿verdad? Así mismo. Que era el tratamiento para otra cosa. Se hacían tratamientos, se usa para tratamientos médicos como tortícolis, migraña, y se descubrió en el año 70 tratando estrabismo, ¿sí? Se trataba el estrabismo y se dieron en cuenta que las arrugas se quedaban menos marcadas. Entonces, ahí vieron el gran negocio y empezó todo el tema de la estética. Claro. Y también hay que tener en cuenta que si uno busca precios, a veces puede correr riesgos porque el producto en sí es caro. Así mismo, el producto es caro. Hay que buscar buenos productos y personas... Y buenos profesionales. Y personas... Otra cosa también que se utiliza para la toxina botulínica en la dermatología es la hiperhidrosis, o sea, la sudoración excesiva. La sudoración excesiva de axilas, de manos y pies también se usa la toxina botulínica. Bueno, doctora, en Instagram, ¿cuál es tu dirección? Arroba, DRA.gabymartínez. Así que me siguen... No, solo tengo Instagram. Instagram. Sí. Así que me siguen y le doy consejos. Bueno, la gente joven es la que tiene Instagram, me encanta. Les siguen en Instagram, entonces, arroba, doctora... DRA.gabymartínez. Perfecto. Ahí te vuelvo.